Vamos, Cartagena-Zaragoza, vamos a tope ahí, vamos a ganar, un partidazo, viernes, a las 10 de la noche empieza el partido Vamos ahí, vaya ambientazo que hay en Cartagena esta noche señores Vaya ambientazo Madre mía, ahí la gente joven como va a divertirse Vamos, vamos Murcia, fuera, Murcia, no, no, tampoco Somos de primera Tacho, fuera, fuera Vamos a ir a tope con Cartagena Ahí está, la puerta 6 Escuchad, ahí pone 5 Puerta 5, mira, ahí lo pone Puerta 5, allá que vamos Tacho, venga, vamos Está nervioso el perico, está nervioso Pues si va más rápido que yo Si yo creo que por eso se apunta al fútbol Ya está, ya se para aquí Toma, le han puesto una rueda nueva Vamos perico, está nervioso, mira cómo corre Vamos perico, vamos Las bolsas, las bolsas La bolsa, la bolsa, la bolsa no olvides, que la bolsa está ferida Ya, ya La bolsa, la bolsa, la bolsa, la bolsa ¿En eso? ¿Con poca medio? Sí Sí, poca medio de Hola, buena Hola ¡Hasta luego! ¡Aleguero verte! Y al final aquí en Cartagena, Conrado, ¿no? Esa que no me acordaba Es la primera vez que me guste al fútbol Es la primera vez que me guste al fútbol La primera vez Somos aquí en Cartagena de pura cepa De pura cepa, ¿no? En Alameda, vivimos en Alameda Se han criado en el Almarjal, ¿no? En Almarjal El primer estadio de Cartagena Aquí esto es Ah, en buen estado el chico Tú saca el código de barra El código de barra siempre es fundamental para todo ¿Esto es el código de barra este? Lo que quieras Mira, aquí en la línea verde Perfecto Venga, gracias a ti Hostia Eran buenas, eran buenas Mira el perico Vamos, perico, ¿dónde? ¿Para allá? Venga, vamos Para allá Vamos, esa era Por aquí, por aquí Venga, vamos, vamos En la esquina, en la esquina Las azafatas vienen después Las azafatas vienen después Un reloble, un reloble Que vamos a salir al estadio Artajena, Zaragoza Wow Y no hay luz Artajena, Zaragoza Está pasando a la esquina No hay luz 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 Sube Sí ¿Vosotros os habéis visto temprano? ¿Qué parecéis? Es que soy un compañero tuyo Me imaginaba que iban a venir también vosotros Vamos a ver si ganamos No siento más, ¿vale? Si me pides cualquier cosa Te hago una galleta Pero luego te la piden otra vez No creo De tal forma la llevo en el móvil también ¡Gracias! ¡Gracias!